Listo, tomen las aguas, tomen las aguas, tomen las aguas Una estabilidad para ganarnos por él, salimos por el portal Bomba sobre el WoW en 3, 2, 1 Bomba aquí, bomba, pozos, 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 pozos Y avancen, 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 pásanos encima, pásanos encima, pásanos encima Bish aquí sobre a mí, psh, 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 psh Ponde que hizo todo lo que da, un rollback en 3, 2, 1 Un rollback saliendo de su sueño, giroscopios adelante, giroscopios, giroscopios, giroscopios Push en 3, push en 2, push en 1, push por la izquierda, y daño hacia nuestra derecha Daño hacia nuestra derecha, daño, daño Nice, 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 nice Coño gente, buena, 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 buena Pesamos, pesamos, no nos han visto, no saben que estamos aquí Pégense a la izquierda, una estabilidad por las catas Una estabilidad nomás Sigan avanzando, sigan avanzando, sigan avanzando por la izquierda, izquierda Te veamos aquí, mierda Bomba en 3, 2, 1, bomba sobre mi, bomba, 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 pozos, pozos, pozos Rollback derecha en 3, 2, 1, back derecha, back derecha, go, 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 go Go, go, go conmigo, daño adelante, daño adelante No están puchando sin tiro Rollback en 3, 2, 1, power off, rollback por la derecha Bomba aquí sobre mi, bomba, 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 bomba bomba bombas, bomba bombas, bombas aqui sobre mi Bomba 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 bomba, bomba bomba, bomba 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 bomba, bomba bomba, bomba bomba decirse aline, síganse moviendo, no se metan al medio siganse moviendo por los orillas, regresen, regresen, regresen sale, atentos, atentos, que muchos siguieron derecho ahí cruzando este, traten de matear el caído, traten de matear el caído a la derecha y vamos, vamos, vamos vengan para atrás, dejen todos, dejen todos, los que están vivos, dejen todos, regresen, regresen y pull adelante, 3, 2, 1, spike y pull, solo spike, 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 spike listo, daño aquí sobre el grupito que nos escuchó, daño, 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 y seguimos procediendo CC Lanes en la entrada, CC Lanes en la entrada, corrupciones aquí sobre los de draw corrupciones, corrupciones, sigan pintando de daño para que nos escuchen listo si tenemos humus, humus aquí conmigo, humus 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 sobre el tag, vamos en 3 vamos en 2, vamos en... nada 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 nada... que onda de que te pones de casta, eh... tenemos puzzles, Scourge vamos, 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 bomba adelante en 3, flecha 2, 1, bomba aquí sobre mi bomba bomba, sí, 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 listo, rollback Viene Ains, cuidado con Ains Vengan para atrás Listos, vamos por las aguas en 3, 2, 1 Tomamos aguas los que no la tienen Y rodeen por la derecha, rodeen por la derecha Vienen azules, listos Listos, 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 aquí nos taqueamos Tiramos una en power, puxamos en 3 Puxamos en 2, puxamos en 1 Por la izquierda nos abrimos, izquierda, izquierda, izquierda Daño en la derecha, 3, 2, 1 Daño en derecha, daño aquí en derecha Daño, 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 y seguimos avanzando Con el pack, avancen, avancen Aquí tiramos aguas, aguas para curarnos Aguas y lastimos, nos curamos, nos curamos Listos, hard push over the ground en 3, 2, 1 Hard push over the ground Listos, aquí hay corrupciones Sobre mi, corrupciones, 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 corrupciones Y vamos Back, vamos back, hay unos caídos Traten de matarlos, y vamos para atrás, vamos para atrás Ahí en la flecha destaqueamos Si tenemos humos, tiren humos, humos arriba Humos arriba, humos arriba, humos, humos Vamos en 3, 2, 1 Por la izquierda, humos de droga, bomba en la flecha 3, 2, 1, bomba en flecha Bomba, bomba en flecha, bomba, bomba aquí en flecha Viene Ains, barreras arriba En 3, 2, 1, barreras arriba y un rollback Un rollback, para atrás, para atrás, para atrás Vámonos, vámonos de aquí Este, vámonos, nos repararon ¿Cómo somos? Vamos por izquierda, 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 izquierda Están en sigilo ellos Sale, bomba aquí, flecha, 3, 2, 1 Bomba sobre mi, bomba, bomba Y pégense el muro, pégense el muro Pégense aquí, pégense aquí, vamos rollback derecha Por donde veníamos, salimos de su burbuja Siganse moviendo, listos, spikes sobre ellos Solo spikes, spikes, spikes No, después,すごい 2, 2, 1, vamos a los drucaidos Harres, correr los drucaidos Harres, 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 harres Harres, harres, rise, briche en mi en 3 2, 1, briche en mi, briche en mi Briche, briche, daño sobre mi Daño, daño sobre mi No se, no se manejan tanto Aguanten aquí, aguanten, aguanten, aguanten Gense aquí, gense aquí, siganse moviendo Paso lento con el TAC, paso lento con el TAC Pégense en 3 2, 1, púch a orejos Pégense un grupo, valga, pégense un grupo Pégense un grupo, scicillate, 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 scicillate Back, back, back con el tac, back con el tac, back con el tac Oh mierda Los dos, los tenemos en power, en power, en power Luchamos en tres, luchamos en dos Luchamos... nada, nada, vamos para atrás, nada, nada Para atrás, para atrás, suban, 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 suban... Suban, suban, suban... Bueno, bueno, bueno Gracias. 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 Otra madre. A ver. Voy a sacar los P Sarah. Déjalo. No Leave. El problema no eran los P S. El problema no era la cantidad de ti. C hundreds. Sí. Sí, 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 este, no se me estrenen con los bugs, por favor. Uno, marcas adelante nomás, marca, marca, marca. Vamos hacia atrás, vamos hacia atrás. Si tienen humos aquí sobre mí, tiramos humos. Humos arriba, vestíamos, vamos en tres, dos, uno, avanzamos. Avanzamos, avanzamos. ¿Listos? Por la derecha nos abrimos. Y hasta aquí nos detenemos en fecha. Stop aquí en fecha. Stop, stop, stop. ¿Listos? Cuidado por si nos tienen un sigilo, bebé. Como que avanzamos, fake push. Fake push, avanzamos. Y vamos back en tres, dos, uno, vamos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Si tienen empowers, tiran empowers. Tienen empowers. Vamos en tres, dos, uno, vamos hacia atrás otra vez. Hacia la fecha, hacia la fecha. Vamos a poner a revivir. Vamos hacia atrás en tres, dos, uno. Vamos ahí en círculo, vamos, vamos, vamos. Posos, 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 dormí, posos, posos. Y si ponen derecha, roen derecha, salen, suban, ya salen. Derecha, derecha, derecha. Y enjalaron, enjalaron. Siguen se moviendo derecha, derecha, derecha. Vogue izquierda en tres, dos, uno. Vogue izquierda sobre sus caídos. Vogue izquierda sobre los caídos. Bien, 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 mín, geoscopio sobre los caídos. Vision up en tres, dos, uno. Bitch around me, bitch around me, bitch around me, bitch build, bitchлять, bitch. Bitch, aquí lo veo mío, bitch around me around me around you, bitch. Roll derecha en tres. Dos, uno, roll derecha, 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 derecha. Salimos de su baño. Aqui roingos al caído. Jarras, Jarras, Jarras. Hago sobre mí en tres, dos, uno. Otro rollback de la babuja. Otro rollback. Vamos para atrás, todo planos. ¿Cuántos humos? ¿Cuántos pozos? ¿Dos? Sigan se moviendo, sigan se moviendo Bombos sobre ellos en 3 Son dos grupos, 2, 1 Bombos sobre ellos en 3 Viene el segundo grupo, viene el segundo grupo Vamos a tratar de pasarlos por la izquierda Traten de pasarlos, traten de dejarlos atrás Sale, descubrimos Vamos a subir, vamos a desengar Son un grupito, listos Por la izquierda, bombos sobre ellos en 3 2, 1, bombos sobre mí en flecha Bomba, bomba, bomba Rollback en 3, 2, 1, doble rollback, doble rollback Y dejamos daños de nuestra izquierda Daño, daño de nuestra izquierda, daño, daño de delante Foul bridge en 3, 2, 1 Bridge aquí sobre mí, hay caídos a la derecha Y nos vamos retirando Oh no, retirando Oh no, super speed Oh no, son 50 cabrones Ah, nos va a llevar la verga Y si se supone que el mapa está lleno de qué No sé de qué ¿Dónde vale? De aire No, quedamos otra vez, aquí está quedamos Vamos a subir en 3 2, 1, vamos para atrás, para atrás, para atrás Las pistolas Otas pistolas Ok, subimos ahora sí, subimos, subimos kommen, subimos, subimos Unos vemos, les mucastonos Todavía no desmorten, todavía no desmorten ¿Listo? Vamos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Desmontamos acá en flecha Desmontamos en flecha Bombos sobre mí Alzamos en 3 2, 1, alzamos Bombos sobre ellos en 3 2, 1, bomba y pull adelante Bombos sobre ellos en 3 4, 2, post, pull pull y daño ile adelante Vamos en 3 2, 1 Y la bola hacia adelante Y la pcامos escuchamos, escuchamos Estabilidad es arriba, todo lo que da avancen, 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 daño aquí sobre mi en 3, 2, 1 pozos, 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 y vamos para que en 3, 2, 1, tome, rollback rollback, vamos atrás, giroscopios arriba, son los caídos, giroscopios, bridge en mi en 3, 2, 1, bridge sobre mi abajo, bridge sobre mi ahí bridge, 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 bridge estos, blee, eso me lo llamo jejeje, tu grito de la nieve, el hombre mucho, mucho lado, poza todo de la nieve si, que no puedo hacer nada, estoy wey wey está en vivo wey está en vivo, está roto, está roto sobre ovel, ay se te le transportó en lo vel, das está en vivo, está, vamos, fué a la nieve me levanta y entonces coge la rata ok, ehh, se nos vote para el ataque guarden daño, hasta quédense aquí conmigo vamos en 3, 2, 1, vamos por la derecha marcas adelante, marcas, marcas, y tenemos humo, tiramos humo, sobrame humo, 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 substiamos Vamos en 3, vamos en 2, vamos en 1, nos pegamos aquí al muro, nos pegamos aquí en fecha Y avanzamos, vamos avanzando Sale, un rollback, un rollback, vamos en 3, 2, 1, por derecha, bomba, bomba aquí Bomba, bomba ahí sobre ellos, sobre el Dragon Banner Listo, empezamos a jarrarles en 3, 2, 1 Madre Vale, voy para atrás, voy para atrás Sale, me estoy yendo para atrás, me estoy yendo para atrás Vamos en 3, 2, 1, vamos por la izquierda, si no, vamos por la izquierda, jarrarles sobre este caído Jarrarles, 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 listos, marcas adelante, nada más Marcas, 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 en favor si lo tenemos Vamos en 3, 2, 1, vamos back, vamos back Para atrás, para atrás, para atrás ¿Cuánto para pozos? ¿Cuánto para pozos? Pozos en 2 Tiren 1, vamos, vamos arriba, vamos, vamos, vamos Vamos en 3, vamos en 2 Marcas adelante, 1, spike, spike y adelante Pull, 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 pull Y vamos para atrás, para atrás, para atrás, en sí En favor si lo tenemos, vamos en 3, 2, 1, avanzamos Vamos por la izquierda, avanzamos, vamos por la izquierda Esta habilidad es arriba, bomba en el Lord, a la derecha en 3, 2, 1, bomba ahí en fecha Bomba en fecha, bomba, bomba, roll back izquierda en 3, 2, 1, roll back izquierda Pushen 3, pushen 2, pushen 1, tengo lag, barra bon Este, peguenle gente, peguenle, peguenle Pégale, pégale A la derecha, pégale Recuerda, pégale Dale Gorden O por lo menos dame teniente, para que pueda ponerme una marca encima Gorden daños, y véngalos Dígame Veníza Jose y deje tú Vale, dale, no sé si vengan por las partes ahorita Ahorita ven eso Ahí está, pa' Dale, sí, nos tenemos en caer los de rebaja de izquierda Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba ¿Listos? Vamos en 3, 2, 1, por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda Aquí nos detenemos, limpien los marcas si pueden, limpien los marcas, vamos por derecha, 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 derecha ¿Listos? Derecha, 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 están tirando humos parece Vamos por la derecha Pene, 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 pene ¿Cuánto para humos? Miren, miren Marcas adelante, marcas, marcas Toma 3, 2, 1, bomba aquí por la izquierda, por la izquierda, bomba, bomba Y traten de subir, traten de subir, traten de subir, dejan daño hacia atrás, daño hacia atrás Y los copias de daño hacia atrás, luchamos en 3, 2, 1, la izquierda está arriba, luchamos por la derecha Y se le maneja a la derecha Sale, vamos a tratar de bajar, bajamos, bajamos, hay caídos, traten de meter daño aquí en la entrada En flecha, metan daño, ¿Listos? Regrúpense conmigo, tiramos en power si lo tenemos Vamos arriba en 3, vamos, arriba en 3, vamos, arriba en 3, vamos, arriba en 3 Vamos, arriba en 3, 2, 1, bomba aquí arriba, ponga flecha Pucha en 3, 2, 1, taño hacia adelante, vamos a pujarlos Vamos a pujaros, vamos a pujaros ya Está muerto, ya Van Dijk, haz lo tuyo, de las series Hay que hacer una colaboración que entre para que nadie se cree su personaje en la serie Sin conocer a cada quien Vamos grandes Buena, buena, buena Le va al asedio El asedio Ramón se murió Yo me murio pero Nos murimos Todos los de tarde nos murimos ahí Y el de estos Yo y este año En el último momento hizo Rally Vamos a caer No son Son un grupito